Hola, felicitaciones Cristina por la victoria. Una victoria que sufrieron mucho contra el Huanca. Sí, gracias. Bueno, en verdad sufrimos bastante. Sabíamos que iba a ser un poco difícil, pero al final lo logramos. ¿Qué le falta al Huanca para ser un equipo más agarrido? Ganar un partido que es directo en tres sets. Yo creo que el Huanca sí es un equipo bien agarrido. La lucha bastante y me parece un buen equipo, la verdad. Hoy por hoy, ¿cómo te sientes tú en el armado tras que Elena se fue? ¿Cómo te sientes con el equipo, las compañeras? ¿Qué te dice el técnico? En verdad, Elena, para mí entrenar con Elena es un honor increíble, fue un honor increíble, pero se fue y yo creo que me enseñó bastantes cosas en el tiempo que pude entrenar con ella. Y las chicas me dan la confianza como para seguir armando, ¿no? ¿Cómo se viene un partido directo contra Tupac? Si lo ganan, clasifican. ¿Cómo se van a preparar? Más o menos, ¿qué van a practicar en la semana? Entrenamos todos los días, así que igual entrenar todos los días y prepararnos para el Tupac. Muchas gracias, Cristina. Gracias.